Dame un beso nada más Quiero sentir que me amas igual Ya que sé que no me amas Quiero amarte mujer Quiero contar cada mañana A tu lado amanecer Corazón, corazón Porque me dices siempre que no me amas Eres tú mi vida Te das cuenta que yo te extraño Eres la más bella Viviendo por tu cariño Eres mi ilusión Dame un beso de tu boca Yo quiero sentir esa tuya loca Dame un beso nada más Yo quiero sentir que me amas igual Y aunque sé que no me amas Yo quiero amarte mujer Después de la mañana A tu lado amanecer Corazón, corazón Que me dices siempre que no me amas Eres tú mi vida Te das cuenta que yo te extraño Eres la más bella Te das cuenta que yo te extraño Eres mi ilusión Corazón, corazón Que me dices siempre que no me amas Eres tú mi vida Te das cuenta que yo te extraño Eres la más bella Te das cuenta que yo te extraño Te das cuenta que yo te extraño Eres mi ilusión Te das cuenta que yo te extraño Que me amas Che faz cuenta que yo te extraño Gracias.